Bueno, el día de hoy estamos reuniéndonos con toda la mesa de trabajadores, con todas las organizaciones de trabajadores que participaron en la discusión de la Convención Colectiva Única para iniciar el trabajo de las comisiones que están contempladas en esa Convención Colectiva que refieren a un conjunto de temas bien importantes. En primer lugar, a los temas referidos al salario social, al tema de la vivienda de los trabajadores universitarios y de su acceso a la vivienda y su apoyo por parte del Estado venezolano, al tema de salud y a la organización e integración de los servicios de salud que existen en las universidades y que están llegando ahorita a un extremo terrible de debilidad que necesitamos fortalecer mediante la integración del conjunto de servicios y mediante el apoyo del Estado, tanto económico como por la participación del Ministerio de Salud en el tema de los accesos a bienes indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida como son los vehículos que serían la incorporación de los trabajadores universitarios, trabajadores y trabajadoras universitarios a los planes de acceso a vehículos, de acceso a equipamiento del hogar, de acceso a equipos de computación. Ese es por un lado parte del trabajo y también el tema de recreación y turismo. Y por otra parte, a la que se refiere propiamente a la administración de la convención, en que hay un tema, hay algunos temas bien importantes. Primero, lograr que haya una unificación o que podamos generar una tendencia en unificación o en equiparamiento de las condiciones de los trabajadores entre las distintas universidades, respetando, por supuesto, las convenciones colectivas, pero estableciendo los cronogramas de adecuación y de interpretación de esas actas convenios para que puedan ser uniforme el trato y que no haya una diferencia, como a veces ocurre una diferencia abismal entre las remuneraciones que recibe un trabajador y otro dentro de las universidades venezolanas. Y otro tema que estamos trabajando también va a ser el tema de las jubilaciones y de los pagos de las prestaciones sociales, que son las otras comisiones, que son en total 10 comisiones que estaríamos instalando a partir de hoy con participación del Ministerio y de las organizaciones sindicales.